El consumo excesivo de alcohol altera el balance funcional en el cerebro, disminuye el control ejecutivo y aumenta los automatismos comportamentales. Estas son las principales conclusiones de un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con el Instituto de Neurociencias de Alicante, Centro Mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Los trastornos por consumo de alcohol ocasionan importantes problemas sanitarios, sociales y económicos en la sociedad. Es por ello que nuestra motivación reside en identificar y cuantificar esas alteraciones funcionales en las redes cerebrales, porque es fundamental para mejorar el diagnóstico y tratamiento de esos trastornos. El objetivo de este estudio, realizado en modelos animales, fue determinar las regiones cerebrales que más afectadas resultan por una ingesta excesiva de alcohol. Los investigadores analizaron también la evolución del tejido cerebral durante un periodo de abstinencia, así como tras el suministro de fármacos utilizados actualmente en terapias para tratar el alcoholismo. De este estudio podemos concluir que la conectividad funcional entre la red estriatal y la visual disminuyen debido al consumo de alcohol. En cambio, la conectividad funcional entre la red estriatal y la red de prefrontal cingulada aumentan debido a la ingesta de alcohol. Esto apoya la evidencia encontrada en humanos alcohólicos y esta red estriatal es clave para la recompensa, la motivación y la conducta habitual. Con esto queda manifiesto que el alcohol disminuye el control ejecutivo y la flexibilidad en el comportamiento. Los resultados obtenidos en este estudio ofrecen información de gran interés para el futuro tratamiento en humanos. Nuestra principal meta es aspirar a esa traslación del conocimiento obtenido en el modelo animal al conocimiento humano. Este trabajo fue presentado en el marco de la última conferencia internacional de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología del IECUBO.